Hola, bueno, me han hablado tanto del serum que ahora me entró la curiosidad, así que voy a hacer la prueba, vamos a ver, mira mi enfrente. Hoy día estamos 12 de diciembre y vamos a ver qué pasa, no sé, 15 días, un mes que es lo que dice y vamos a probarlo. Luego, mira, dice que solamente le pones una gota, este de acá dice que L'Oreal es uno de los mejores, entonces vamos a probarlo, mira, viene con 8 aceites y solamente le pones, fíjate, es una gotita y vamos a probarlo acá, a ver, está yo, vamos a ver la magia. Y dice que la puedes poner en la cara y es para el día, así que vamos a probar todo el día de hoy y puedes dormir con, mira, con una gota todo lo que me ha salido, es increíble, fíjate. Bueno, vamos a probar y ya te digo los resultados. Vale la pena, ¿no? ¡Chao!